Sobre pobre. Estamos viendo 24 Central, Red Maule. Presentamos 24 Central, Red Maule. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Comenzamos con lo que les contábamos anoche. De estos sujetos que volcaron en la carretera, fueron asistidos por el jefe regional de la PDI y se descubrió que llevaban una importante cantidad de marihuana al interior del móvil que habían comprado recientemente. Iban hacia la región del Vivo Vivo proveniente de Santiago. Durante esta jornada enfrentaron a la justicia. Este vehículo tuvo un accidente, por lo cual se detuvo para prestar colaboración con cualquier vehículo accidentado, percatándose que venía sustancia ilícita y las otras dos personas que iban en el móvil se bajan, se estaban dando a la fuga. Un procedimiento que comenzó cerca de las dos de la tarde del jueves. Un vehículo volcado a un costado de la ruta 5 Sur. En su interior, otros dos ocupantes lesionados lograron salir. Los vehículos se detuvieron a prestar ayuda mientras llegaba personal de emergencia. Entre ellos, Germán Parra Murga, jefe PDI Región del Maule, y su esposa, funcionaria de SAMU. Mientras transitaba por la ruta 5 a la altura del kilómetro 266, pensamos, mi acompañante y yo, que había un accidente de tránsito de un autovolcán inmediatamente a prestar colaboración, mientras que mi acompañante, que es del área de la salud, también presta auxilio a un herido. Una ayuda que se transformó en la peor noticia para los lesionados. La experiencia del oficial evidenció de inmediato que algo raro sucedía, mientras les preguntaba cómo se sentían. Faltaron algunos indicios que hacían suponer que había algo más, como por ejemplo un olor a droga, percatándonos además que habían dos sujetos que se habían bajado del vehículo sin estriado y se estaban dando la fuga. Llamó a la ambulancia, pero también informó a la brigada antinarcóticos que se hizo cargo del procedimiento. Este viernes, con evidentes lesiones en sus rostros, los tres fueron formalizados por tráfico de drogas. Cuatro kilos, doscientos dos gramos de cannabis, que era trasladada desde Santiago al Bio Bio. Todos quedaron en prisión preventiva. Él no hace diligencia de investigación. Él solicita la concurrencia personal especializado y de la ambulancia. Por lo tanto, él lo que hace es denunciar como corresponde y es su obligación de acuerdo a la ley. No deja de llamar la atención, obviamente, que ellos, sin saber que atrás de ellos venía el prefecto inspector de la región del Maule, hayan tenido ese problema de tránsito y hayan volcado a un costado del camino. Un día que no olvidarán. Mala suerte para estos tres traficantes que arriesgan desde cinco años y un día de prisión por un delito que quedó al descubierto de forma casual en un accidente que tuvo un giro inesperado. Seguimos con noticias policiales. Tras una larga investigación, se pudo desbaratar una banda que se dedicaba a cometer robos en las regiones de Valparaíso, Inglaterra y Bucanía. El pasado 3 de Antiguo Masivo, en donde se llenaron 40 viviendas en todo el territorio donde se habían registrado los delitos. Aparte de la maquinaria del rubro de la construcción, avaluadas en más de 150 millones de pesos, se incautaron seis armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y anticortes. En el operativo, cuatro personas fueron detenidas y formalizadas por robo en lugar no habitado, robo en lugar destinado a habitación, hurto simple, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de cartuchos y municiones, tenencia de armas prohibidas y lo más relevante es que se pudo establecer la asociación ilícita en el contexto de crimen organizado que dieron todos ellos en prisión preventiva. realizadas por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad, una AC de la Fiscalía del Maule, en coordinación con la Brigada de Investigación Criminal de Cauquienes, permitieron establecer las identidades de los miembros de esta banda que se dedicaba al robo, el lugar no habitado entre las regiones mencionadas, Valparaíso y la Araucanía. Tras el delito, trasladaron las especies, fundamentalmente la maquinaria dedicada a la construcción, para modificarlas, blanquearlas, almacenerlas y luego venderlas. Tenemos declaraciones, precisamente, del fiscal a cargo de esta investigación. Principalmente su objetivo y el giro de su negocio era sustraer maquinarias, ferretería industrial y posteriormente venderlas a través de redes sociales, valor menor al precio de mercado. Esta banda operaba en toda la zona central y sur del país. Se allanaron por parte de abajo, utilizando técnicas y las posibilidades que da la nueva ley. El Estado que modificó nuestro código penal y entregó amplias facultades de investigación a esta banda y su modo operandi, que consistía básicamente en cometer los delitos de diversas ciudades del país y, posteriormente, trasladar las especies para modificarlas, blanquearlas y almacenarlas y venderlas. De este modo, el día 3 de abril, a las 6 de la mañana, se allanaron más de 40 domicilios. Todo pasa en 24 horas. Tres casos de dengue en lo que va del año, confirmó la Seremia de Salud. Se trata de hechos en Gualañé, Molina y Colbún, que no tienen relación alguna entre ellos y que se generaron en el extranjero. Se detalló que en todos ellos se han tomado las medidas que el protocolo sanitario establece. Un sujeto fue detenido por infringir las leyes de drogas y armas. Se logró establecer que al interior de su domicilio, en Linares, el individuo se dedicaba a la comercialización de cannabis en pequeñas cantidades y mantenía una escopeta. Se le formalizó y quedó con medidas cautelares. 354 plantas de cannabis se incautaron en el sector precordillerano de Pelarco. Junto a las matas, se decomisaron más de 6 kilos de marihuana procesada. Todo el cargamento equivalía a 183 mil dosis, es decir, más de 900 millones de pesos. Todo pasa en 24 horas. Seguimos revisando las noticias. Infracción al plano regulador, es lo que estableció la Contraloría en el caso Altos de Zapallar en Curicó. Viviendas que resultaron inundadas a propósito de la lluvia y todo el problema que se generó en agosto del año pasado. Durante esta semana, la empresa que estaba siendo cuestionada, la inmobiliaria Galilea, la constructora Galilea, entregó sus descargos en relación al tema. Nueve meses han pasado desde que el estereo Huayquillo se desbordó e ingresó a las casas de Altos de Zapallar en Curicó, afectando a familias completas. Una angustia horrible, un desamparo, la verdad, y un desamparo tremendo. Lo encuentro terrible, mi mamá tiene estrés postraumático, a mis niños les cuesta acercarse al agua. Aquí estamos en bajo y cualquier golpe de agua iba a entrar a las casas. Difícil retorno a un conjunto habitacional que, según acreditó la Contraloría, obtuvo autorizaciones de construcción por parte de la Dirección de Obras Municipales, pese a contar con características que infringen la normativa. Lo ratifica la Contraloría en base a lo que nosotros mismos le proporcionamos, de que ahí no se dieran a haber otorgado permisos y que además la empresa construyó fuera de las líneas que establece el plan regular. Por lo tanto, la constructora obviamente va a tratar de defender su posición, pero aquí la Contraloría ha sido clara en base a la información que nosotros le hemos proporcionado, que es muy clara y que desde el principio nosotros la hemos sostenido. Cuestionamientos que la constructora Galilea, a cargo del proyecto, recalcó no están emplazadas sobre una zona favorable, de acuerdo con el plan regulador vigente y el plan maestro de aguas lluvias de la ciudad. En el mismo comunicado, advierten que la norma no declara este sector ni como área de riesgos, ni como área de riesgos, cual está en conocimiento de las autoridades locales y regionales que aprobaron el proyecto. Barrio Curicano, cuyos vecinos se agruparon en lo que podría terminar en una demanda colectiva. Los hemos acompañado desde un inicio, iniciando distintos tipos de acciones en sede constitucional, en sede ambiental, en sede administrativa también, acompañándole las distintas peticiones que han hecho con las autoridades. Y estamos preparando otro tipo de acciones que las próximas semanas serán anunciadas, que por supuesto buscarán resacir el daño y también poder comprobar que lo que ellos han sufrido no ha sido un mero efecto de la naturaleza. Proceso judicial que seguirá su curso, mientras cientos de recuperar la calidad de vida arrebatada por el agua y la humedad. Expertos y autoridades coinciden en que hay que adoptar medidas. Hay que hacer un estudio hidrológico, considerando por lo menos unos 30 años todas las bases de lluvias, problemas de inundaciones, etc. y promover obviamente defensas fluviales. Defensas fluviales que deben ser escuerdos con el nuevo plan regulador. Ese plan regulador efectivamente no considera esa zona como zona inundable o como zona de riesgo, es el concepto técnico. Situación que nosotros, en la modificación que estamos hoy día desarrollando el plan regulador que ya lleva más de tres años en tramitación, sí la consideramos desde un principio como una zona de riesgo justamente por esto, igual que otras zonas más que tampoco habían sido consideradas en el plan regulador anterior. Soluciones a corto y largo plazo para quienes habitan esta villa, la misma que será parte de un estudio que se realiza en el sector. Un lugar que espera encontrar justicia tras la inundación que jamás pensaron enfrentar en sus vidas. Todo pasa en 24 horas. Falleció el ex delegado presidencial provincial de Cauquenes, Juan Reyes Quirós. Un infarto habría gatillado la repentina muerte de quien estuvo 10 meses en el cargo y durante su periodo fue denunciado por una joven de amenazas y retención ilegal en el liceo de Peyugüe. El Hospital Regional de Talca lanzó el programa de acompañamiento a la identidad de género en el ámbito psicosocial. La iniciativa que actualmente tiene 17 usuarios implica orientación profesional a menores de 3 a 18 años y sus familias. Su primer encuentro del año sostuvo la Mesa de la Mujer Rural. A la cita llegaron representantes de diversas comunas, el director de INDAP y las Ceremis de Agricultura y de la Mujer y Equidad de Género. Instancia que se creó para acercar los instrumentos del Estado a ese grupo productivo. Todo pasa en 24 horas. Mañana se conmemora el Día Internacional de Concienciación del Autismo y se está programado una serie de actividades durante dicha jornada. Este día, viernes, se estuvo entregando hechos de detalles en relación a ese tema. Se trata de una jornada que para los habitantes de la zona les va a permitir aprender a empatizar e incluir a personas que tienen la condición del espectro auditiva. La instancia para compartir y conocer más sobre las características que pueden llegar a tener estas personas, así como también los tratamientos y terapias que hay disponibles para abordar adecuadamente este diagnóstico, es parte de lo que se va a estar contando mañana. Durante la jornada conversamos, estuvimos recorriendo, digo, parte de las instalaciones en las que se prepara esta feria temática que se va a realizar en la Plaza Las Heras, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y incluye espectáculos, charlas, una caravana y también una tarde de zumba. La idea es realizar la subasta de una camiseta de Rangers firmada por todo el plantel para así reunir recursos que permitan financiar la labor que desarrolla la Fundación TEA Talca. Conversamos con el vocero de esta organización, escuchemos sus declaraciones. Vamos a tener a las 10 de la mañana un show infantil para entretener a los niños de nuestra comuna. A las 11.30, que es un tema súper importante también, va a haber una charla de inducción en autismo para que vayan los docentes, los papás que se informen y refuercen su conocimiento de la temática. A las 12.30 vamos a tener nuestra tradicional caravana que va a recorrer las principales calles de Talca para que también vamos a tener buses disponibles para las personas que quieran participar de la caravana también. La Universidad Católica del Maule informó que ya están abiertas las postulaciones al Programa de Atracción de Talento en Pedagogía, convocatoria destinada a estudiantes de tercero medio que estén interesados en el campo de la educación. El proceso estará disponible hasta el 15 de abril a través del correo electrónico pat.ucm.cl También están abiertas las inscripciones al Torneo de Libera 2024. La Biblioteca del Congreso detalló que el proceso se encuentra disponible hasta el 18 de abril para los equipos de alumnos de séptimo básico a cuarto medio. El registro se debe hacer en el sitio web www.bcn.cl slash de Libera. Este jueves se presentó el plantel de Buenos Aires que participará en el torneo de tercera división B que comenzará el próximo fin de semana. Los parralinos enfrentaron a Naval de Talcahuano, encuentro amistoso que terminó igualado a un tanto. Todo pasa en 24 horas 24horas.cl Esa es nuestra página, 24horas.cl Ahí puedes encontrar de todo. Pero también la invitación a que nos envíe sus denuncias, sus videos a nuestro WhatsApp más 569-946-277 No nos cansamos de repetirlo para que se lo grave Recurra a él, nos envíe fundamentalmente apoyo audiovisual que nos permita ser el punto de pie para poder reportear e indagar lo que usted nos está queriendo denunciar o plantear Así que la invitación es a que recurra a nuestro WhatsApp También a que revise estas noticias que les vamos a presentar y otras que tenemos en nuestra página web www.24horas.cl Pero hay que agregar regiones y por supuesto nuestra región Maule Y ahí entonces poder conocer todos los detalles En ese sitio también puede tener detalles de lo que va a pasar mañana Con el retraso del horario Vamos a estar en invierno Así que se va a atrasar la hora a partir de mañana Va a haber una hora más para disfrutar Dicen los que les gusta tener actividades nocturnas mañana Pero también va a haber que regular el sueño En vista de que se produce esta modificación Con una jornada que va a permitir que se ocurra más temprano Hay toda una polémica Pero por ahora se sigue manteniendo el cambio de horario Y este sábado entonces es el momento de aplicarlo Comenzamos a despedirnos como siempre Agradeciendo la preferencia de informarse con nosotros Queremos dejarlos con imágenes Que nos llegaron de un estudiante de diseño en la Universidad de Talca Lucas Parragués Estaba desarrollando su proyecto de título Y se inspiró en la flora y fauna del Maule Puntualmente en la mariposa del Chahual Fue tan interesante el proyecto Incluso una empresa que hace baldosas a nivel nacional Lo tomó y ya está sacando ese diseño Nos compartieron esa idea, ese proyecto Y nosotros queremos por supuesto dárselo a conocer Que tenga una buena noche, un buen descanso Buen fin de semana Y nos vemos el lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!